¿Me va a gustar la solución bien? A ver, espera, espera. Bueno, para que veáis un poco como funciona, pero ¿qué opción es esta? ¿Tenéis que subir el vídeo a YouTube? Sí, en la que está en el punto de la web. El libro es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para llegar aquí? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tarda? O sea, a ver, si hay un día aquí a ti con los mares que alguien lo robó. Entonces, en vez de transportarlo por teléfono... ...e la estación de la casa... ...de la casa... ...y a ver, ¿está ahí? ...y a ver, ¿está ahí? ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver, ¿no? Estoy en esta casa, pues, la línea de nuestra parada... ...y a ver... ...y a ver, ¿no? ...y a ver, no es fácil, ¿no? ...y a ver, no es fácil, ¿no? ...porque él casi no permite cargar capas WPs y siempre hay problemas con eso. No, lo que pasa es...